Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabías que el sexo no siempre es tan sencillo como decir XX o XY? Nosotros como individuos, generalmente nuestro sexo suele estar determinado por los cromosomas sexuales, los cuales son el cromosoma X y el cromosoma Y. Las mujeres van a tener dos cromosomas X y los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero existe un grupo de enfermedades que se conocen como desórdenes del desarrollo sexual. ¿Qué son estas? Son condiciones congénitas, eso quiere decir que está presente desde el nacimiento, donde existe una discordancia entre la apariencia física de los genitales y el complemento cromosómico de cada individuo. Hay muchas causas de este tipo de condiciones, es una diversidad bastante grande, pero la mayoría de ellas tiene su origen en alguna causa genética. A grandes rasgos se puede dividir en las siguientes causas, en anormalidades cromosómicas. Esto se refiere que haya alguna anormalidad, ya sea en el número o en la estructura de los cromosomas sexuales, que haya de más, que haya de menos, que le falta un pedacito, como puede ser el síndrome de Turner, que solo tenemos un cromosoma X, el síndrome de Kniefelter, donde hay dos o más cromosomas X y un cromosoma Y. La siguiente causa podría deberse a causas por genes específicos o causas monogénicas. Esto es debido a que algún gen que esté involucrado en el desarrollo correcto, ya sea de las gónadas, que son los testículos y los ovarios, o de los genitales externos en las personas. Esta es una gran cantidad de causas que puede estar involucrada, de genes que pueden estar involucrados aquí. Otro factor o causas son el factor hormonal. Si hay algún desequilibrio hormonal al momento de que se está gestando el bebito en la panza de la mamá, principalmente en las primeras semanas del desarrollo, puede llegar a involucrar y afectar el correcto desarrollo de los órganos y genitales reproductores. Y hay otro pequeño porcentaje de causas que no sabemos por qué pasó, que conocemos como idiopáticas o desconocidas. Algunas de las principales manifestaciones de este grupo de condiciones es, primero, la ambigüedad sexual. Esto es cuando no se puede distinguir o categorizar a primera vista si los genitales son masculinos o femeninos. Otro grupo de manifestaciones puede estar involucrados con el desarrollo sexual. Esto puede llegar a notarse como alguna afección en la pubertad que esté muy temprana o muy retrasada la pubertad, que también podemos verlo en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como puede ser la aparición de mamas, el crecimiento de los testículos, aparición de vello corporal en varones, ya sea la barba, vello en pecho, axilas, mujeres y hombres en axilar o genital. Y otra de las principales manifestaciones es la infertilidad. Muchos de estos pacientes nunca van a poder llegar a concebir un hijo o van a tener muchos problemas para concebir un hijo. No es imposible, pero sí se van a necesitar ayuda más específica. Otro punto muy importante a considerar es el impacto que puede llegar a tener este grupo de enfermedades en la persona. Hay tres esferas muy importantes en las cuales vamos a tocar aquí rápidamente. La primera es el impacto médico. Muchas veces no solo tiene que ver con la función o la parte de los genitales o las gónadas, sino puede llegar a estar involucrados otros órganos o sistemas del cuerpo que deben tener su tratamiento especializado e individualizado. Otra esfera a tener en cuenta es la esfera psicológica. Muchos de estos pacientes o estos individuos suelen tener confusión sobre su identidad de género, pueden también llegar a tener algo tocada o algo alterada, su propia percepción y también pueden llegar a desarrollar problemas de autoestima. Por eso es muy importante tener este aspecto bien identificado y con un tratamiento adecuado. Y la última de las esferas importantes es la esfera social. Muchos de estos individuos suelen tener rechazo dentro de la sociedad, suelen tener problemas para encontrar pareja, problemas para encontrar empleos porque todavía hay mucha ignorancia y desconocimiento sobre este tipo de enfermedades y pacientes. Es importante también recalcar que para hacer un diagnóstico adecuado es de suma importancia que tenga un manejo multidisciplinario, ya sea con ginecólogos, urológos, urológos, ya sea con su pediatra, si es de chiquito, endocrinólogos y pues claro está con el genetista porque nosotros somos los que vamos a saber qué prueba específica va a ser la indicada para cada paciente porque como ya lo mencionamos hay diferentes causas. Entonces no hay un solo estudio que nos pueda determinar todas las causas. Es importante saber esto así para poder elegir la prueba correcta al paciente indicado y poder ponerle nombre y apellido a su condición. Esto es importante porque el tratamiento que se le pueda ofrecer a cada individuo deriva de poder ponerle el nombre correcto a la condición. Necesitamos tratamiento médico con la diferente gama de especialistas que ya acabamos de decir, tratamiento hormonal en muchos de los casos para poder reemplazarlo a parte que está perdida por su misma condición y tratamiento psicológico. Estas son las tres esferas también del tratamiento. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, háganmela llegar y con mucho gusto se las resuelvo. Les dejo mis redes sociales y por hoy es todo. Muchas gracias.